Hola a todos, buenos días, espero que todos se encuentren bien el día de hoy. Les voy a enseñar cómo hacer una corona de puerta usando tres cosas solamente. Vamos a necesitar una corona como la que tengo aquí y también vamos a usar tela de yute y unos lazos de plástico. Vas a empezar agarrando tu tela de yute y la vas a meter en el anillo del medio. Entonces ya que lo metas ahí en medio vas a agarrar una cinta de plástico, un lazo de plástico y lo vas a amarrar para que no se mueva. Ya que pongas tu cinta puedes empezar a jalar el material. El yute lo puedes empezar a jalar, jalas de un lado y luego jalas poquito del otro lado y luego vuelves a jalar otra vez del otro lado y así. Y así solamente vas a seguir el mismo paso, jalas de un lado, jalas del otro. Así como lo estoy haciendo aquí, es súper fácil, cualquier persona lo puede hacer sin experiencia. ¡Gracias! 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 Aquí vamos a empezar con otro rollo de tela de yote. Y este vamos a hacer lo mismo que hicimos al principio, vamos a agarrar nuestra tela y la vamos a asegurar amarrándola. ¡Gracias! 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 Muchas gracias por mirar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, por favor denle like y suscríbanse para más videos. Si tienen preguntas, por favor pregúntenme en los comentarios. Les agradezco mucho y que tengan buen día.